Hola para todos, estamos en la casa de la familia Castro Navas y huele delicioso. Hoy nos llevaron un dulce de cerezas, gracias, Dios te bendiga, estaba exquisito. Y tenemos con nosotros a... Chequina, se te oye, toca duro. Chequina, se te oye, toca duro. Eso, ¿y cuántos años tienes? 10 años. ¿Y en qué curso estás? En quinto. ¿Y pasaste bien? Sí. ¡Uh, este es un premio! ¡Felicitaciones! ¡Eso! Y me alegra saber, y mira lo que nos dice Filipenses 413, todo lo que me fortalecen. Les agradezco de verdad el amor de Dios que ustedes han mostrado por Chequina. ¿Cuánto hace que tienen a Chequina con ustedes? Hace 10 años. ¿Es una niña adoptada por ustedes? Sí. Bueno, que Dios los continúe bendiciendo y sigan con esta labor preciosa, porque Chequina es una bendición de Dios que no ha perdido ninguna materia. Dios la ha bendecido. ¿Quieres decirle algo a los padrinos? Sí. Diles, duro. Hola mamá. Hola mamá. Bueno, muy buenas noches. Estamos muy agradecidos de parte de Dios para ustedes por habernos bendecido y a la niña. Siempre mis oraciones están ahí constantes para ustedes, para que Dios les bendiga, les guarde, y les provea aún más y les bendiga. Amén. Así es. Y tú mandares un saludito. ¿Te gustaría un regalo de Navidad o no? Sí, sí. ¡Claro! Sí. ¿Un regalo así o así? Sí. Ah, bueno. ¿Y ya se gradúe el pasado de chillerato? Sí, ya el 30 de noviembre, el día de la graduación del quinto. Gracias a Dios. ¡Ah! Felicitación. No ha perdido ni un año. ¿Y qué quieres ser cuando seas más grande? ¿Quieres ser profesión? ¿Tú hubo una pensada? ¿Tú hubo una grande? Bueno, vamos ahora. Bien, gracias a Dios. Señor, te damos gracias por la familia de Chequina, por Chequina, por esta casa preciosa, por su hospitalidad, Señor. Gracias, de verdad, porque ellos, aparte de estar en el plan Padrino, sirven en tu iglesia. Te decimos en esta casa, Señor, y te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Y seguimos, Señor, declarando que tus sueños se cumplen en la vida de estas familias preciosas. Y gracias por el plan Padrino, por las personas que aportan, que ayudan, que colaboran. Gracias por tu vida. Te bendigo junto con tu familia y con tu empresa y con todo lo que Dios te ha dado. Declaramos abundancia de pan, de vino, de trigo, de aceite, para que siga siendo una bendición para las personas. Te abrazamos desde Boca Chica. ¡Feliz Navidad! Que pasen contentos, llenos del gozo de la presencia de Dios. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!